Una de las noticias que ha generado tendencia por todo el mundo en estos últimos días es el caso de la señorita Cho Jin-ri, más conocida como Zuli. Y si no sabes nada al respecto, para eso estoy yo. Empecemos. Como bien sabemos, en los últimos años Corea del Sur ha implantado en el mundo su estilo, así como su moda, siendo quizá lo más llamativo su música y, por supuesto, sus estrellas. Y pues si hablamos un poco de su música, simplemente no podemos ignorar el K-pop, que es básicamente el pop a su propio estilo. Si te gusta o no, ya es criterio tuyo. Lo que sí puedo decirte es que a muchísima gente le encanta, y eso lo puedes corroborar rápidamente a través de las millones de visitas y comentarios que tienen videoclips que sacan los grupos o solistas de ese género. Pero bueno, lo relevante aquí es lo que Corea del Sur está afrontando en la actualidad, y es que una de sus estrellas más reconocidas del mundo del K-pop ha fallecido. Las noticias de los medios nos dicen que el cuerpo de la cantante coreana de tan solo 25 años fue hallado sin vida por su agente o representante en su casa, en la provincia de Seonnam, al sur de Seúl, este lunes 14 de octubre a las 3 y 20 de la tarde, según hora local. Y pues la policía deduce que se haya tratado de un suicidio, me estoy refiriendo a un ahorcamiento, ya que no encontraron indicios de que alguien haya irrumpido a su domicilio a cometer el crimen. No descartan otras posibilidades, pero esta sería como la hipótesis oficial a pesar de que no se encontró en la escena una nota o algo por el estilo. La artista nacida en Busan en el sureste de su país el 29 de marzo de 1994, debutó muy joven como actriz, y es que apenas tenía 11 años cuando hizo su aparición en la televisión. En el año del 2005, pero digamos que saltó a la fama en el 2009, cuando se incorporó al conocido grupo de K-pop EFETS, un quinteto femenino lanzado por la compañía SM Entertainment. Todo parecía andar bien para ella, pero entre el año 2014 y 2015 decide dejar definitivamente EFETS, retirándose de la vida pública porque alegaba estar física y mentalmente agotada, por los comentarios negativos y falsos rumores. Y es que la joven afrontaba serias campañas de acoso en las redes sociales, que coincidieron con el inicio de su relación con el cantante Choiza, cuyo verdadero nombre es Choi Jae-hoo, de Dynamic Duo, con quien rompería su relación en el año 2017. Bueno, a pesar de eso, Zully continuó trabajando esporádicamente como actriz en películas como la de superhéroes, Real, en el 2017, o más recientemente en series televisivas como Hotel de Luna. Incluso este verano había lanzado su primer sencillo de nombre Goblin. La cosa es que su relación sentimental no fue la única polémica que experimentó. Aun cuando Zully tenía una popularidad tremenda y millones de seguidores por su carácter desenvuelto e independiente, sus escándalos se hicieron más grandes el 2016, cuando estuvo envuelta en el siguiente caso. La cantante y actriz era muy defensora del feminismo, y pues abanderó un movimiento llamado No Bra, por lo que muchas de sus fotos eran con playeras, blusas y otras prendas sin el uso del sostén, causando un gran revuelo en las redes sociales y obviamente fue altamente cuestionada. Muchísimas personas la tildaban de pervertida, lujuriosa, desvergonzada, inmoral, y muchos otros adjetivos que te puedes imaginar. Y pues era de esperarse, porque Corea del Sur a comparación de otras naciones, es muy conservador. Ella decía que decidió seguir luciendo así por tema de comodidad personal, y también para terminar de una vez por todas con el prejuicio que hay en su país sobre la alta conservación hacia las mujeres, aduciendo que pueden usar o no sostén según a lo que les parezca. De hecho, el pasado verano empezó a copresentar para el canal Por Cable JTBC un programa enfocado precisamente sobre el ciberacoso que sufren los artistas de ese país. En el programa Zully hablaba muchas veces de las recientes campañas de odio que encaraba por el no uso de sostén. Y bien, tal parecía que su participación en ese programa llegaba a reducir la crítica y presión de la muchedumbre, pero se volteó a la tortilla el mes pasado, cuando mostró por accidente los pechos durante una transmisión en vivo de Instagram, mientras se maquillaba. Es entonces que su caso nuevamente se volvió el ojo de la tormenta para miles de cibernautas, llegándola a despreciar bestialmente, y pues tal parece indicar que el gran ciberacoso y hey que pasaba la pobre estrella día a día, logró causarle un gran dolor, depresión y por último su penoso deceso. Y es que ella había revelado sobre su fobia social y trastorno de pánico que padecía desde muy joven. En sí lo podíamos verificar a través de su cuenta Instagram, donde se hallaban muchas de sus historias llorando y replicando que no era una mala persona. Aquí entramos a lo que pienso. Como le he mencionado, Corea del Sur es un país sumamente recatado y moderado, por lo que sus estrellas son manejadas como las grandes empresas quieren, vistiéndolos, operándolos, diciéndoles qué decir y qué no decir, decidiendo con quiénes deben o no deben formar una relación amorosa, etc. Para así ganar la mayor aprobación del público. Y pues para mí eso no está bien, ya que muchos de ellos se sienten explotados en sus mejores años de vida, y lamentan no vivirla realmente, generando todo eso una gran depresión. De hecho este gran desenlace nos revive el 2017, cuando el vocalista Kim Jong-hyun, quien era amigo de la fallecida, decide también acabar con su vida a sus cortos 27 años. Bueno, Zully aparentemente era ella misma, no seguía la manada por simple adaptación de la mayoría, era una libre pensadora, y con respecto a la gente. Yo no creo que la crítica sea mala en realidad, eso te ayuda a hallar aspectos que debes mejorar, pero considero que debe hacerse de una manera constructiva y educada. Y no hablo a ser un fofo o aburrido, puedes reírte de algunas situaciones poco placenteras que pasan las personas, y hasta quizá hacerles memes, pero no pasarte de esa línea insultando deseando la muerte. Creo en la libertad de expresión, pero hay muchísima gente que no modera lo que dice, y afirma seguir siempre lo políticamente correcto. El chiste es que eso se lo va a tener que creer cada uno nada más, no podemos saber en realidad la cara de la otra persona, y es que gran parte de esta generación verdaderamente es muy susceptible, todo le indigna, todo le parece mal, y si simplemente no piensas de la misma manera que él o ella, eres inmoral, eres bicho raro, etc. El problema aquí es que al ver a grandes ídolos regándola, a muchas personas se les acaba el mundo, pero tenemos que recordar que ellos son personas también, pueden equivocarse, pero merecen respeto ante todo, y tampoco es que necesariamente haya una equivocación, sino depende de cómo interpretes el mensaje. Por ejemplo, para algunos ser religioso es malo, para otros ser vegano, para otros estar a la moda, y puedo mencionar así millares de ejemplos. Lo único que me ha quedado claro es que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, pero lo que nos corresponde como seres humanos y sobre todo racionales, es aprender a convivir con el resto de la gente, comparta o no lo que piensas, obviamente siempre y cuando no te afecte a ti y a los tuyos. Algo que podría recomendar es siempre ser empáticos y cálidos con las personas, no conocemos el universo de cada uno, por lo que soltar comentarios algo pasados de tono puede generar molestias e incomodidades, entonces no está de más darles una mano, un abrazo, una sonrisa o unas gracias, créeme que esas simples cositas pueden hacer la diferencia y hasta salvar una vida. Y bien, eso ha sido todo, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para futuros videos y todo lo demás. Los quiero un chorro muchachos, hasta la próxima.